Si me acuerdo perfectamente bien, fue en febrero del 87 cuando el licenciado Miguel Alimán me llamó para decirme que me iban a dar una hora. En Canal 9 empecé a las 8 de la noche, muy buen horario. Era yo una de las pioneras mujeres siendo principal cabeza de un noticiero. Se decía que las mujeres no teníamos credibilidad ante los mexicanos, por eso siempre fuimos sustitutas de la cabeza o segundas partes del noticiero. Y yo pues llevo 41 años, voy a cumplir en Televisa. Durante 20 y tantos años trabajé con Jacobo y siempre fui la segunda, pero después ya me dejaban ocupar su lugar cuando él se iba de viaje. Y posteriormente ya se me dio el noticiero. Con muchas noticias, un nuevo servicio informativo de Televisa con lo más importante de lo ocurrido en nuestro país y en el extranjero. Solo por ayudar existe desde 1985 cuando el temblor, que ahí empezó oficialmente nuestra labor social, porque siempre hemos hecho labor social toda la vida. Yo nací en una familia altruista, mi padre era médico, iba a hacer visitas médicas a poblaciones cercanas de escasos recursos y mi mamá aprovechaba para llevar ropa, alimento, juguetes, etc. a las personas. Y nos llevaba desde chiquititos, yo recuerdo, uno de mis recuerdos más lejanos es haber ido de la mano de mi mamá, a repartir todo esto a las zonas pobres de los alrededores de la ciudad. Yo me reconozco muy, muy sensible al dolor ajeno. Y es por eso que solo por ayudar ha crecido tanto y tenemos tantos programas. Si tenemos la facultad de abrir puertas, y esto se lo debo a la televisión. Yo sé por qué llegué a la televisión y creo que esta es mi misión, la tengo identificada, que mi misión en este planeta mientras viva es ayudar a los demás. Y me da una satisfacción enorme, enorme, y me hace muy feliz poder ayudar. Vivo mis sesentas, pues, trabajando muchísimo cuando puedo estar con mis hijos, con mis nietos, no desaprovecho la oportunidad y estar activa. Yo pienso que una vez que la persona se retira y que no tiene nada que hacer, y se despierta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ese día empieza a envejecer. Ser mayor no necesariamente significa el perder capacidades mentales y físicas. Entonces yo les quiero recomendar que por favor activen su cerebro, que no permitan que les dé la pereza mental. Porque eso pasa, cuando no tienes muchos quehaceres, menos ganas tienes de hacer cosas. Por favor, activen su cerebro, trabájenlo, hagan cosas que no hacen cotidianamente para seguir siendo como éramos antes de los 60.